¡Hola a todos! Bienvenidos a un super haul de cositas de YesStyle que os prometo que os van a encantar. Tengo una caja llenita de cosas, pero no te la puedo enseñar porque es que me ha llegado reventada. O sea, al abrir la caja se ha desmontado, de verdad, entera. O sea, está hecha trozos ahí, así que lo tengo todo regado. Pero bueno, lo importante son las cositas que vienen dentro, que gracias a Dios todo ha venido súper bien, no ha venido con ningún desperfecto y son cosas que yo me muero. De verdad, o sea, el colmo de las monerías. Al final, Dianina XL tenía razón cuando decía que en YesStyle le encuentra las cosas más cookies del mundo mundial. ¡Amén, señores! O sea, además te voy a enseñar un variadito de cosas, ¿vale? Cositas para el hogar, cositas para la decoración, cositas de cosmética y maquillaje, monerías de maquillaje, que ya verás, o sea, ya verás. Quédate porque te prometo que este vídeo es que te va a encantar. Tiene unas cositas que es que no puedo más. Y todo esto por un valor de 100 dólares en cositas que me han enviado desde YesStyle, ¿vale? Las cositas las he elegido yo, pero me las han enviado ellos desde la página. Así que muchísimas gracias a YesStyle y bueno... ¡Uy, qué emoción! Vamos a empezar ya, pero antes y como siempre te recuerdo que aquí abajito el botoncito rojo para suscribirte y por aquí mi usuario de Instagram por si quieres seguirme por allí. Y también que este es mi código de descuento acumulable a los que ofrece la página en cada momento, ¿vale? para que tengas un descuentito detrás si haces un pedido, ¿vale? Abajito en la cajita de información todos los enlaces a todos los productos que te voy a enseñar. Y ahora sí, vamos a empezar con una cosa que es que yo le tenía unas ganas... O sea, desde hace eones siempre le veía a todas las youtubers tener un chisme de estos y yo decía yo quiero uno y yo quiero uno, pero cuando iba a comprarlas pues me parecían extremadamente caras, no te voy a mentir. Así que cuando vi esta ocasión no lo dejé pasar y me he cogido... ¡Una peluca! La verdad es que, a ver, la he abierto ya, ¿vale? para verla porque es que la emoción me embargaba. Cuando me llegó el paquete yo estaba deseando ver cómo iba a ser esta peluca. Y bueno, sentimientos encontrados, ¿vale? Mirad, esta es la peluca. Mi novio dice que podría ser prácticamente del color que yo tengo ahora mismo, que es un marrón pero es teñido, ¿vale? Mi pelo es negro. Así que bueno, en la página se veía de una forma diferente o yo la veía diferente, no sé, la veía como más degradada, incluso un poco medio rubiasca. Te voy a dejar aquí una foto de la peluca en cuestión, ¿vale? De la que se veía en la página para que tú compruebes si eso y esto pues es más o menos lo mismo, ¿vale? No me la voy a probar en este vídeo porque realmente necesito ayuda y ahora mismo estoy sola en la casa. No sé muy bien manejarme con este chisme. Es la primera vez que tengo una peluca, ya te digo, o sea, es que me la he comprado por el capricho de que todas las youtubers tenían una y yo quería tener otra también. Así que bueno, pero necesito estudiar cómo se coloca esto. Pero bueno, vamos a ver cómo os la enseño. O sea, viene con flequillito, ¿vale? Un flequillito aquí delante. Esto es muy raro. Viene con unas onditas ya hechas, ahí veis. Y aunque pueda parecer larga, realmente no lo es tanto. Yo pensaba que iba a ser bastante más larga. Así que pues bueno. Pensad que todo esto hasta aquí es cabeza. O sea, que el largo realmente es esto nada más. Por dentro es tal que así, ¿vale? Viene con estos cositos de aquí para engancharlo. Y bueno, se ve... A ver, tú lo tocas y sientes que es pelo de plástico, ¿vale? Pelo como de muñeca, que no es pelo humano. Pero da el pego. O sea, yo lo veo... Yo veo este pelo y digo, madre mía, o sea... Si no lo toco, puedo pensar que es pelo de verdad. La parte de la raíz que suele preocupar a mucha gente es tal que así. Creo que no se ve demasiado artificial. La verdad, creo que está bastante bien conseguida. Realmente nadie te va a ir viendo cómo tienes la raíz, ¿no? Yo que sé, un poco con tal de que no sea demasiado cantosa, pues ya vale. No sé, ya te digo que soy principiante en esto y no sé pues muy bien cómo va. No te la puedo valorar en comparación a otras porque es la primerita que tengo. Así que, pues, me hace mucha ilusión. Estoy muy emocionada, la verdad. Y pesa, ¿eh? Se ve pesadita, o sea... No sé, no creo yo que se vea insuficiente. No se le ve calvas a la peluca. Estoy muy emocionada, de verdad. Tengo muchas ganas de jugar con esto, de probármelo, de ver qué tal funciona. Porque, bueno... Pero ya os juntaré más adelante en Instagram, ¿vale? A ver qué tal fue la cosa. Y, bueno, la peluca venía en esta redecilla de aquí, tal que así. Luego en esta bolsita de plástico tipo zipper, ¿vale? Y venía con este coso de aquí, que es la típica redecilla para ponértela antes de ponerte la peluca para recogerte todo el pelo, ¿vale? Y con un paquetito de horquillas. Pues, oye, está muy bien. Vale. Te voy a enseñar ahora esto. Que tú me dirás, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, libertad? Bueno, esto es que es el regalo del día, ¿vale? Ya os he comentado algunas veces que cuando hacéis un pedido en YesStyle, tenéis la opción de darle a la campanita en la aplicación, ¿vale? Donde están las notificaciones de descuentos y esas cosas, ¿vale? Entonces ahí normalmente te pone regalo del día y puedes escoger un regalo totalmente gratis. Pero claro, las cositas que te ponen son un poquito chuminaditas. A veces sí que ponen cosas bastante interesantes, pero normalmente pues son cosillas así del estilo, ¿no? Entonces, esto es lo que venía en el regalo del día. Mirad lo que os digo. Esta es la aplicación, ¿vale? Si te vas aquí, tienes una campanita y si le picas, te sale esta pantalla, ¿veis? Cupón exclusivo, 80% de descuento, tal, tal. Y normalmente aquí te pone, ya no sale porque se han agotado. Son 150 unidades, si no me equivoco, más o menos, ¿vale? Entonces pues si ya no hay, no te aparece ahí la opción. Pero normalmente te aparece como la primera opción. Entonces tú le picas, por ejemplo, en este que es esto, y ahí te viene pues el regalo que sea y ya tú simplemente lo añades a la cecha gratis. Así que bueno, este chisme de aquí es una toalla de manos con formita de animal, ¿vale? Cuesta 6,15, pero ya os digo que yo la cogí gratis, ¿vale? Y bueno, pues es simplemente una toallita para secarte las manos. A ver, es como un trapo de cocina o algo así simplemente, ¿vale? Pero con una forma muy cookie y un tacto muy agradable. Tiene aquí el cosito este para colgar, pues lo puedes poner en el baño, o yo te digo, o si te interesa, pues cuando estás fregando, tenerlo colgado en tu alacena o donde sea, pues para secarte las manos después de fregar, cualquier cosa. Cookie es un rato. ¿Qué me parece caro comprarlo por 6,15? Me parece, pues sí, me parece una barbaridad, la verdad. Pero bueno, si aprovechamos estos momentos que os digo que ponen las cositas gratis, pues yo creo que es una buquería, ¿o no? Y también lo hay en rosita y en gris, mirad, es que son muy monis. Mirad, me enviaron esa muestrecita de aquí, de la marca Purito. Este producto se llama Zika Clearing y es una BB Cream, ¿vale? Me la han enviado en el tono 21 Light Beige. Y bueno, dice que promete un resultado sano, jugoso, una cobertura ligera, protección solar, libre de fragancias y trae 30 ml en el bote original, ¿vale? Y por aquí detrás podéis ver que es no testado en animales. Así que bueno, la probaré y os contaré qué tal. Estoy siendo súper mal y te voy a dejarlo más cookie para el final, pero entiéndeme, entiéndeme que va a merecer la pena. Vamos ahora con esto de aquí, ¿vale? Es un protector solar de la marca Benton, ¿vale? Ahí lo podéis ver. Esa es la marca Benton y tiene 50 gramos como podéis ver. Tiene un factor de protección solar del 38 PA+++, para uso diario y está hecho a base de papaya. Tiene azúcar de caña, es biodegradable, el packaging ha sido reciclado, no tiene ingredientes químicos. Dice que el cartón está hecho con papel de caña de azúcar e impreso con tinta de soja para proteger el medio ambiente. Me muero, o sea, me encanta. Está hecho en Corea, ¿vale? Y bueno, este es el aspecto que tiene el botecito en cuestión. Y en cuanto termine el que tengo ahora mismo al uso, que es el de Mercadona, el de la línea nueva que salió, pues voy a empezar con ese a ver qué tal, porque buena pinta tiene. Oye, y el packaging es muy moni. A mí es que esta marca Benton me encanta, la verdad. He probado alguna cosita ya de esta marca. Yo la conocí gracias a Juani, ¿vale? Ella me la recomendó y me está encantando esta marca. Además es cruelty free, por supuesto. Y no sé, tiene cosas que funcionan bastante bien y tenía muchas ganas de probar el protector solar de esta marca. Porque también había oído muy buenas reseñas acerca de él. Así que digo, mira, me animo y me lo cojo a ver qué tal y os lo enseño. Y en cuanto lo pruebe, os cuento qué tal va. Bueno, también me cogí este set de brochas de aquí. Lo saco del plástico y os cuento, ¿vale? Este set, para empezar, yo me lo pedí en verde. Y me ha llegado en este color... ¿topo? ¿Podríamos decir? Sí, ¿no? A ver, el set de brochas cuesta 13 euros con 10. Ahora mismo tiene un 5% de descuento en la página. Ya sabéis que los precios en YesStyle pues varían un poco según el día, ¿vale? Porque ellos mismos aplican descuentos en productos seleccionados. Entonces ahora está al 5% de descuento. Más mi código de descuento, más el descuento que tenga activo la página en ese momento, o sea, se te queda regalado. Y bueno, ¿veis? Este es el set. Yo me lo pedí en verde, o sea, yo pensé que me iba a llegar eso. Y me ha llegado este color topo, ya os digo que no me desagrada. Pero bueno, ya me había hecho como ilusión a este set verde porque me hacía, yo qué sé, es que no he tenido tampoco nunca brochas verdes y digo, pues mira, son diferentes, son muy monis. Y no, no es lo mismo, ¿vale? Pero bueno, al final el color es lo de menos, ¿no? Mientras que funcionen bien, también te digo que no me voy a quejar porque yo no lo he pagado. Si yo lo hubiese pagado, a mí me mandan las brochas verdes. O me devuelves el dinero, ¿vale? O sea, eso es así. Y bueno, pues como en todo set, hay brochas que tienen muy buena pinta, y brochas que sé que no voy a utilizar nunca jamás. Huele a plástico, a petróleo, vamos. Es que, qué barbaridad. Y bueno, todas las grandes vienen con los brush guard estos. Pero os voy a enseñar las grandes, ¿vale? Las de rostro, mirad. Esta y esta, por ejemplo, son muy similares, sino que primas hermanas, y no más hermanas que primas. O sea, mirad. Así que, una de ellas me la voy a quedar y la otra la voy a volver a meter en su envase, tal cual, y probablemente la saque de mi colección para alguna sorpresita. Porque, oye, la única diferencia que veo es que una es un pelín más gruesita que la otra, pero una cosa prácticamente que no se aprecia, la verdad. Así que, bueno. Pero esta brocha es ideal para iluminador, ¿no os parece? Y las demás, pues, son de este formato que yo he visto recientemente mucho, ¿vale? Pero que es como muy nuevo, realmente. Porque antes, pues no sé, no estaban tan de moda. Y es este estilo de corte como biselado, pero gordito. A ver cómo me explico. Es este rollo, ¿vale? Que parece que va resbalando hacia abajo. Que no es completamente un tajo recto, ¿vale? ¿Veis? Y bueno, esta para aplicar base y esta para aplicar polvo. Esta creo que iría genial para sellar la zona de la ojera o incluso así en plan a toquecitos. Tiene buena pinta. Y esta, pues, es para polvo más grandecita, pero con esa misma forma, ¿veis? Con la barriguita esa derramada hacia abajo. Y por detrás y por aquí completamente recto. Esta, si te digo la verdad, no sé para qué podría utilizarla porque tiene una forma que ni para una cosa ni para la otra. No sé. Igual esta también la saco. Y bueno, si pasamos a las de ojos tenemos estas formitas de aquí que creo que para detalle están muy bien. Me gustan mucho estas brochitas, así que son, pues, muy precisas. Me gustan estas cinco. No, perdón. Sí, cinco. Ya no sé ni contar. Estas cinco me han gustado bastante la formita que traen, ¿vale? Bueno, esta no lo sé. Esta aún estoy en la duda. Pero bueno, estas tres, sin embargo, creo que no les voy a dar mucha utilidad. Y por eso directamente ni las he sacado del plastiquito donde vienen porque, bueno, las voy a sacar directamente para, pues, hacer un sorteito o alguna cosa porque no te digo que sean malas brochas pero yo no suelo utilizar este tipo de pinceles. Así que, pues, como no les voy a dar el uso que se merecen es una pena tenerlas, tenerlas, simplemente, cuando a otra persona pues le puede dar un uso mejor. Así que, bueno, pues, estas tres también se van. No sé, la verdad es que tienen buena pinta las brochas. Yo no sé cómo la veis vosotros pero tienen pinta, tienen pinta. Por supuesto tendré que usarla y ver qué tal funcionan pero, oye, prometen. Y el color al final, a ver, no es el verde que yo quería pero es muy moni, el color no me desagrada en lo absoluto. Me acabo de dar cuenta que la muestra que está aquí indicada que me tiene que llegar es esa verde de ahí que nada tiene que ver con esta que me ha llegado. A ver que os la pongo derecha. Es esta de aquí. ¿Veis? Pero bueno, seguimos con un protector para el teléfono, ¿vale? Yo tengo un Samsung A21S, ¿vale? Y estuve mirando diferentes modelos para ponerle a mi teléfono pero no encontré demasiado si te digo la verdad. Así que bueno, dentro de los poquitos que había el que más me gustó fue este de aquí. ¿Qué te parece? Tiene el plástico puesto porque a lo mejor, digo, igual brilla un poco y no lo ves bien pero bueno, es tal que así. Ya lo he probado en mi teléfono, de hecho, lo voy a probar aquí con vosotros también. Es que el mío está ya muy asqueroso, de verdad, le hace falta cambiarlo pero vamos. Y le viene perfecto, mirad. ¿Qué os parece el estampado? Así como con florecitas en dorados, marrones, beige... Muy moni, ¿verdad? No me gusta demasiado que se intuye mucho el azul del móvil y por los lados también porque es transparente pero bueno, el estampado sí que me parece bonito. Pensaba que iba a ser más chungo, la verdad, pero no, es muy moni. Y este modelo está en dos colores, ¿vale? Ese hay marroncito que os acabo de enseñar y en moradito, mirad. Que también es muy mono. Estuve dudando, ¿eh? Al final no sabía cuál coger, me decidí por el marroncito pero el otro me tentó también, la verdad. Es muy moni. Y sale 5,35, ¿vale? Precio que me parece que no está nada mal porque esta de aquí, esta porquería de aquí lisa sin más en color lavanda me costó 7 euros. Así que bueno. Sí que es verdad que en su momento me vino con el plastiquito esto que se pone para proteger la pantalla del móvil pero no era cristal, era plástico, me refiero. Y bueno, no se ha roto ni nada pero 7 pavos en Amazon. Así que bueno, pues este es más baratito y también es muy moni, ¿no? ¿Qué os parece? A mí me gusta mucho. Ya que esto se lo voy a dejar, ahora tengo que pillarle un pop socket. Un pop socket es esto de aquí, ¿vale? Que por cierto, este también está reventadito al pobre. Aquí tenía un heladito, o sea, así te lo digo todo. ¿Dónde está el helado? Bolo. Bueno, bueno, nos vamos acercando al final. Mira, te enseño este producto, ¿vale? Que es un tinte para labios, ¿vale? El producto es tal que así y aunque el packaging no me parece lo más bonito del mundo, la verdad es que lo que es el producto en cuestión me llamó mucho la atención porque dice ser un tinte de larga duración jugoso. Es de la marca Romant, ¿vale? Es esta marca de aquí, yo no sé si la conoceréis, yo no la conocí de nada, ¿vale? La descubrí pues haciendo el pedido y me llamó mucho la atención. Y bueno, el tono que yo cogí exactamente es el 06 FIG FIG y el producto en cuestión es tal que así. Ahí podéis ver. ¡Mmm! Huele a... como algún jarabe, algún refresco tipo de estos de sabores extraños, tipo a lo mejor cereza o alguna vaina de esas, pero con un punto ácido. ¡Mmm! Tiene un olor que me es familiar. No el más agradable del mundo, la verdad, pero bueno. Vamos a hacer un swatch. Es que me da miedo que no se me quite ahora, ¿sabes? porque los tintes de larga duración pues son de larga duración. ¡Qué inteligente eres, libertad, hija mía de mi vida! Bueno, mirad, es tal que así. Como veis, no es lo más opaco, lo que tiene más cobertura del mundo, pero es que en eso consiste un tinte, ¿vale? Esto tú lo puedes difuminar, ¿vale? Y quedarlo pues más uniformemente aplicado. Si lo extiendes bien, baja la intensidad, pero pues la duración es la que es. Es muy mono, ¿eh? Pero me lo voy a quitar ya porque tengo miedo que no se me quite. Mirad, me lo acabo de quitar flores y aún así ya se ha secado y se puede apreciar ahí la manchita que ha dejado. Es que estos productos son muy duraderos, o sea, genial, genial. Ya te contaré cuando lo pruebes si resecan o el labio y demás, porque normalmente las tintas además no resecan el labio, así que estoy muy contenta y por eso pues lo pedí. Florecitas, estamos llegando al final, ya solo me quedan dos cositas por enseñaros, ¿vale? Y una de ellas es esta, está aquí en esta cajita y es este bol de cerámica, ¿vale? De aquí. Mirad que moni es. O sea, por favor, apreciad el detalle, mirad que verde tan precioso con todo el bordecito en dorado y esto pesa, madre de mi vida, pesa, ¿eh? Y de toda la vida si algo pesa, es bueno. Pero en serio, mirad, o sea, es que me parece súper moni. Pensé que iba a ser más grande, a mí te lo digo, pero me parece ideal para, no sé, ensaladas, patatitas, para poner la carne de los tacos. Ay, 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 es que de verdad, a mí me encanta hacer tacos, mirad que cosa más ideal para echar aquí la carne ya cocinada y montarte tú el taco, o sea, ideal para mil cosas. Pues bueno, un bolsito de cocina que la verdad es que tiene un tamaño bastante bueno, no es gigantesco, pero no es un bol individual tamaño cereales. Es que no sé cómo hacer para, bueno, mi cabeza, ¿os sirve de referencia? No, a ver. Mirad, un bote de tinte de Mercadona, ¿vale? Pues para que os hagáis más o menos una idea del tamaño, ¿vale? Ahí podéis verlo. Mercadona siempre dispuesta a ayudar, es que de verdad. Aquí realmente lo llaman bol para noodles, o sea, yo esto lo veo gigantesco para unos noodles, pero bueno. Pero la verdad es que me parece muy mono y además, mira, os voy a enseñar porque viene todo el conjunto, o sea, te puedes hacer toda la vajilla. ¿No os parece preciosísísimo? O sea, porque a mí es que me está encantando, vamos. Y ahora pues quiero más cosas. Yo me haría con toda la vajilla, me parece ideal. Es súper money. Bueno, y ahora sí, la última cosita, te lo voy a enseñar. Esto es lo más money del mundo. ¿Sabéis cuánto soy de fan de los arestogatos? Vi esto y me entró algo malo, o sea, dije, esto tiene que ser mío, o sea, es que aquí no pone adventure, aquí pone libertad, aquí está mi nombre escrito. Mirad. ¡Ay, que me muero, mirad que muero! Es una paletita de tres coloretes, ¿vale? La marca se llama Cute Press, ¿vale? Y la línea se llama Let the Adventure Begin. Es una paleta, ya te digo, de mejillas, cruelty free, por supuesto, esa marca. La sacamos de la cajita y mirad, por favor, mirad, por favor, para acompañar a mi paleta de Eyes at Revolution, que os dejo por aquí la reseña de la paletita, ¿qué me dices? No puedo más con la vida, es que no puedo más con la vida. Si la abrimos por dentro, espejito, aquí, gigantesco, plastiquito, y esos son los tres tonos. Ahí lo podéis ver. Sí que es verdad que este de aquí me parece un poquito escandaloso, aunque igual cogido con poquita cantidad y demás, pues bueno, pero mirad, es que no se puede ser más bonita. Me encanta, me encantísima. Y la latita me recuerda demasiado, demasiado, yo no sé si a vosotros, pero a mí es que me parece idéntica a la latita de la Naked 3 de Urban Decay. Es la misma paleta, pero en chiquitita. Pero bueno, mirad que lo que es la gatita y la letra y demás está en relieve, es que ¿cómo enseñaroslos? A ver, está en relieve, en la lata, y está tan bonita, tan bonita, por favor. ¡Ay, Dios mío! Por detrás está el que así, ¿vale? Pues tiene información y demás. ¡Amo! ¡Amo! Te cuento, esto vale 18 euros, ¿vale? La paletita, es una marca que es cariñosita, ¿vale? Pero tiene una cantidad de monerías, o sea, tiene una cantidad de monerías, hay un espejo de los 101 dálmatas que yo me quiero morir otra vez, o sea, es que no lo supero, yo cada vez que veo cosas de esa marca me entra un microinfartito, yo no puedo entrar en la web porque siempre me pasa algo, es que de verdad. Pero bueno, ahora está el 5% de descuento también, pues como la otra que os dije, y se queda en 17,40, así que oye, pues mira, ya te digo, 5% del producto en concreto, más el descuento de la web, más mi descuento, oye. Pero de verdad que esta marca es que tiene cada cosa, tiene unos tintes también para las mejillas, tiene labiales, paletas de sombras de Bambi, o sea, mucho antes de que Color Pop lo hiciera, ¿eh? Tiene crema de manos, agua micelar de Dumbo, ¿hola? Es que no puedo, es que no puedo. Y el espejito de los 101 dálmatas, o sea, lo necesito. Lo necesito. Decidme por Dios que os ha gustado tanto como a mí, porque es que yo de verdad, o sea, hay muchas cosas guay en el pedido, ¿vale? Pero como esto, es que es muy mono. Para terminar el vídeo va a estar ahí acompañando a Lupin y a Dumbledore. Flores, pues estas han sido las cositas que he pedido con los 100 dólares que me han dado en YesStyle. Y estoy muy contenta, pero ojo, ojito, ojete, que se aproximan más cositas, que veréis más pedidos, que esto no acaba aquí. Me he vuelto loca y obsesionada con esta marca, de verdad, lo sé, tengo un problema, pero es que, cómo no, cómo no, estás viendo estas cosas, es que yo no lo supero. Pero bueno, te dejo aquí otra vez mi descuento, por si te apetece usarlo, ¿vale? No te olvides que es acumulable a los que ya tienen la propia marca y a los que te ponga la página web. Pink y Promise que pronto voy a probar esa peluca, me la vais a ver en Instagram, ¿vale? En Stories probablemente me la veréis, así que si te interesa ver cómo me queda y si merece la pena y si queda decente puesta en esta cara que Dios me ha dado, por aquí te dejo también mi usuario de Instagram para que me sigas por allí sin falta. En la cajita de información te dejo todos los descuentos, los códigos, los links a cada producto por si quieres cotillearlos. El link directo a mi Instagram también por si no quieres buscarme manualmente bueno, abajo siempre está el link para que directamente piques por si quieres seguirme, ¿vale? Así que bueno, yo no te puedo facilitar ya más las cosas, pero bueno, como el que avisa Nuestraidor, aquí te enseño no una, ni dos, sino tres cajitas más de YesStyle que te tengo que grabar con cositas que te voy a enseñar que te van a encantar. Pero eso será para la próxima ocasión, por hoy yo me despido, espero que te haya encantado este vídeo y por mi parte nada más, sabéis como siempre que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información, que podéis darle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribiros al canal que sabéis que me pone muy muy contenta y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye!